Se siente una impresión bastante fuerte, porque realmente no se sabe qué va a hacer, qué vas a hacer, dónde vas a ir. De hecho, uno se lo dice a muchas personas, que para qué estudia, que para qué hace las cosas, si en realidad no le va a salir el estudio para nada, porque la unicornia está manchada, en fin, un fin, un número de cosas, que son adversos, pero son personas que no quieren prácticamente superarse. Pero realmente yo comencé en África estudiando, y fui escalando hasta acá mi bachillerato, y entré a la universidad, y tengo una carrera universitaria completa. Si yo estoy en prueba de libertad, y salgo a la calle, y voy a una empresa, y a mí no me conocen, por más currículo que yo tenga, no me dan el trabajo. No podemos generalizar, y toda persona tiene derecho a una oportunidad, todos somos humanos, la sociedad debería de valorar y de darles una oportunidad a la gente. Todos tenemos derecho a regenerarnos, todos tenemos derecho a vivir, todos tenemos derecho a un trabajo digno.